Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Asesinan a tres hombres y desaparecen a uno en San José, Guayabal, Cuscatlán. Autoridades policiales procesaron esta madrugada una escena de triple homicidio registrada en el caserío Lomachata del Cantón Salitre, en el municipio de San José, Guayabal, en el departamento de Cuscatlán. Preliminarmente se conoce que cuatro hombres entre 40 y 50 años salieron ayer a un río en busca de cangrejos cuando sujetos armados los interceptaron y los atacaron. En el lugar, tres hombres fueron asesinados con lujo de barbarie, mientras que otra persona se encuentra desaparecida, el desaparecido identificado como José Rigoberto Lemus. Preliminarmente se conoce que tras el hecho estarían pandilleros que delinquen en la zona. ¡Qué pecado esto que andan haciendo estos pandilleros! Es por eso que el gobierno del presidente Bukele los anda buscando por todo el país. Ya esto no tiene que seguir así que la gente no puede ir ni a los ríos a pescar. Las personas no pueden ir a otras zonas que no sea el lugar donde viven. Tampoco el lugar donde vive uno está seguro porque los pandilleros andan robando. No se sabe que les querían quitar a estas tres personas. No sé si el dinero o ellos llegaron de otro lugar.